Oración de la mañana para seguir a Cristo Así como el Señor Jesús llamó a los doce apóstoles para que le ayudaran a construir su reino de la misma manera esta mañana me llama para anunciar la buena nueva Jesús no busca personas instruidas sino simplemente disponibles capaces de seguirle hasta el final nos enseña como cristian ¿Cómo debemos sentirnos responsables de la obra de la salvación de Jesús? Con frecuencia necesitamos recordar esta lección de Dios Los hombres que Dios elige no son elegidos porque son más perfectos que otros sino porque fueron predilectos del amor y de la misericordia de Jesús según el plan misterioso de Dios Amén 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 Gracias.